Todavía viene la primera persona que consumió el primer pollo cuando se abrió el primer local. Estaba bien y no lo recuerda, yo fui la primera que vine, así que atiéndanme muy bien. Hola, yo soy Antonia Sánchez, bienvenidos al Pollo Feliz. Somos los mejores en hacer pollos al carbón. Ah, ¿verdad? Ya quedó. ¿Listos? ¡Acompáñenme! Ven, camarita flotante. El Pollo Feliz es jugoso, de buen sabor y de buen tamaño. Próximos a cumplir 39 años en mayo, así que los esperamos para festejar. Oye, vengo nerviosa porque es la primera vez que hago esto. En sus inicios fue un local exclusivamente de pollos para llevar. O sea, no tenían mesas, nada más que exclusivo para llevar. De pronto en la calle ponían banquitos para que la gente sentara, pero hasta ahí. ¿Ya viste, Ruiz? Mira, estas son sus pompitas. Y le hace... Es pollo natural, de granja. Creo que eso es lo que lo hace muy rico. Obviamente la receta, lo acompañamos con la salsa tradicional que también se tiene aquí. Jitomate, ajo, cebolla y chile verde. Ay, 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 ay. Pollo, pompita. No, oye, es que los guantes no me quedan, oye. Ni nada, no. Eso lo editamos, lo cortamos y... Ya quedó, chicos. Nosotros tenemos una receta. Les crearon los fundadores de este negocio. Es secreta, no se las puedo contar. Entonces, se marinen en esa receta y se van directo a la plancha para hacer la cocción del pollo. No morí en el intento. Ay, qué emoción. Venga, chica. Mi pollo que está allá, se pasaría para acá. Pero bueno, eso es un paso que no vamos a ver, porque es secreta. Hace mucho calor. Es diferente. No es como llegar y sentarte en una mesa que ya está todo así como listo para que... No, es esperarte desde hacer fila, esperar un espacio para que te atiendan y puedas tener tu pollo y tenerlo literal en la mano. Después de tantos pasos, ahora viene el reto. Lo lograré. Con más fuerza. Ahí quedó. No, que no. Y se pudo. Ahora sí, ya toca comerlo. Y pues, ahorita nos vemos. ¡Ja! ¡Vamos! Para que pudieran oler este olorcito al carbón, este aroma tan delicioso, está muy, 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 muy cañón. O sea, a simple vista ya se ve lo doradito. Voy a agarrar. Eso es el cielo de los pollos. En serio. Creo que tiene el toque perfecto de sal. No es ni muy, muy, ni tan, tan. Yo lo siento súper, súper bien. No está seco. Vean el doradito de la carne. Vean esto. Vean esto. Me encanta que se siente ese aroma a carbón, pero es delicioso, de verdad. Ojalá estuvieran aquí para probarlos conmigo, porque yo sé que se quedarían enamorados. Y en esta ocasión, esta receta, este pollo, el pollo feliz, lo pongo en la aplicación como feliz. ¿Por qué? Porque el pollo da mucha felicidad y porque su nombre literal lo dice, el pollo feliz. Así que, espérense. Qué lindantes, ya terminamos por el día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado mucho este video. No olviden darnos muchos, 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 muchos likes. Suscríbanse, activen la campanita, escríbanme qué tal les pareció el video, si se les antojó o si ya los conocían, estos pollos al carbón súper, súper, súper ricos. Y recuerden que nos vemos todas las semanas, justamente los jueves, así que no se pueden perder ningún México Lindo y Qué Rico y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!